muy buenas a todos bienvenidos un día más al canal el ser es que bueno pues tenemos aquí estamos de nuevo en la habitación freaky y en esta versión pues tenemos de fondo esta pared de mi colección de espadas que poco a poco vamos ampliando esta colección y ahora mismo voy a quedar sin bastante espacio porque ya podéis ver cómo se va quedando completa y aún tengo ahí pues unas cuantas katana y espadas aún por colgar y bueno pues voy a enseñar ahora una de las espadas que he conseguido recientemente que uno pues se ha comprado un vendedor de guapo en un principio no tenía pensado cogerla esta espada que pertenece al universo de marvel sobre todo pues es un universo cinematográfico pero bueno la verdad es que estaba a 20 euros y está en una vida cercana a la mía y dije bueno pues a ese precio aprovecho porque vale muchísimo la pena y bueno pues también pues aproveché y aquí va por esta espada y resulta que también tenía la katana de kilvil pues también me la dejaba a 20 euros así que bueno pues esa de kilvil la dejaré para otro vídeo nos vamos a centrar ahora en esta katana en esta espada que tengo aquí que pertenece a ese personaje de ojo de alcohol en esa etapa que sabemos que está en esos cinco años de ese lapsos no de tiempo en el que bueno pues que la mitad de la población pues está desaparecida no pues creo que aparece como ronin si no me equivoco en la película de en game no que es ahí cuando están ya todos desaparecidos que él ha perdido a sus hijos no ya su mujer y evidentemente pues está en esa etapa donde bueno pues está el modo vengador más que nunca y la verdad es que me sentí un poco decepcionado en la serie porque la verdad es que la etapa que más interesante me pareció no de aquí de este de bueno pues este ojo de halcón la verdad es que su etapa de ronin la verdad es que me gusta verlo pues como esa especie de más de superhéroe pues sería más como el antihéroe no pues ese justiciero que se toma la justicia por su cuenta y la verdad es que me parece más interesante ver más de y bueno pues evidentemente en esa etapa pues se utiliza esta retana que tenemos aquí que bueno pues que es totalmente de acero y que bueno pues que realmente viene con esta funda que hay dos modos de ponerse en la espalda no pues que uno de ellos pues evidentemente pues colocándotelo así pero yo la forma más más cómoda que veo pues sería el caso de tener que llevarla no cuesta pues sería así no y sí que verdad que mucho más cómoda de poder desenvainarla y todo eso ahora claro a ser de cuero pues cuesta cuesta bastante guardarla y bueno pues sí que debo decir que vamos a quitarla ya de la funda pues para verla más en detalle de la funda aquí al lado y bueno pues ya podéis ver que la verdad es que es más grande de lo que me pensaba ahora hablaremos más de su aspecto técnico y sí que te voy a decir que me parece bastante pesada ya sabemos que bueno pues el actor que hace de ojo de halcón se me dio ahora el nombre del actor pero bueno tampoco es tan grande siempre que lo vemos en forma está así fuerte pero no es Thor por ejemplo no no es Chris Hewold entonces claro Hewold me dices tú que tiene esta pedazo de katana y lo entiendo es que mirar el grosor que tiene lo ancho que es más el grosor lo que es el ancho de la hoja es que me parece demasiado que hay mucho material aquí hay mucho metal y evidentemente se nota que pesa ahora pues también en el apartado técnico veremos cuánto llega a pesar pero la verdad es que siento que me cuesta mucho moverla tiene mucho peso y a la hora de poder maniobrar lo que Jeremy si no me cuba ahora que me ha venido el nombre del actor es que ya puedes ver lo ancho que es la hoja es que veo muchísimo material en esto y la verdad es que bueno pues el ojo de halcón es un especialista en su habilidad son el arco y las flechas entonces claro tampoco es tan espalachín por así decirlo entonces claro debería tener una espada más corta y más ligera también lo que me pongo a pensar es el hecho que bueno pues como podéis comprobar pues tiene estas coberturas no bueno pues tiene estos agujeros estos huecos que claro que al quitarle ese material estéticamente pues también muera como queda porque claro no es la típica katana a la que estamos acostumbrados entonces que me gusta que tenga un diseño totalmente diferente pues ya podéis ver que el mango pues no no es como una katana convencional no es una katana normal tiene su diseño propio y en eso sí quiero decir que me gusta lo que se note que tú veas la katana y que sabes de enseguida que pertenece a este personaje de ojo de alcohol pero bueno como lo he dicho le han quitado pues aquí material evidentemente a tener estos huecos y eso sí que facilita que bueno pues que la hoja sea más ligera pero aún así veo muchísimo grosor es que ya podéis ver la pedazo de hoja que tiene y que claro no sé si esto estos huecos afectaría lo que es la estructura de la katana la verdad es que no tengo ni idea no no soy tan conocedor del tema de la porja no y de la creación de armas entonces no sé si afecta la estructura no sé si lo hacen más débil si tiene posibilidad de que se pudiera bajar partido aquí por eso han tenido que hacerle pues la hoja más más alcha y todo eso pero lo dicho para mí en cuanto a lo que es el diseño y todo eso en ese sentido sí que lo veo un poco fallido no en ese sentido pues sí que me cuesta haber bueno pues me ha decisionado no por así decirlo lo dicho tenía que ser siento que tiene que ser más ligera más fácil de usar pues una hoja más estrecha no tanto material de metal y que claro que al tener la puñadura de metal cosa hace que sea incluso más pesada es que la noto que casi prácticamente tendría que utilizar las dos manos para poder emplearla sin problema y aún así siento que me puede llegar a costar porque es que lo dicho pesa bastante para lo que debía de ser porque claro lo dicho él es él es un arquero y claro en el tema de espadachín el tema pues así como del ninja y todo eso tienen que ser espadas cortas y ligeras para poder utilizarla fácilmente no va a poder emplear y pelear con ella pero bueno quitando eso el diseño es que me parece bastante bonito pues quitando esos problemas técnicos que bueno pues que los veo un poco no muy factibles no a la hora de poder emplear esta espada y bueno pues ahora sí que voy a la voy a grabar más de cerca pues voy a hablar más de ella y voy a hablar pues el tema después de sus medidas del peso y todo eso no para que lo veamos más en detalle bueno pues aquí la tenemos lista para verla más en detalle y bueno pues aquí podemos ver el mango que tiene un diseño pues bastante simple la verdad que no tiene tampoco muchos adornos y que bueno pues que el mango pues evidentemente también es de metal luego tenemos lo que es la hoja que también es de metal totalmente de acero la hoja y que bueno pues que la katana en total mide con cerca del metro y bueno pues la hoja sería un total de 97 centímetros por ella aproximadamente y bueno pues la lo que el mango pues sería en total 25 centímetros y bueno pues como había mencionado pues tenemos estas oberturas no tenemos estos espacios aquí a lo largo de lo que es toda toda la hoja y creo que llega a pesar como un kilo 140 gramos o algo así no está entre sí creo que era ese el peso y la verdad que se nota se nota bastante pesado vale pues ya lo habéis visto más de cerca ya hemos hablado de su medida prácticamente un metro tenemos aquí en espada que pesa un kilo 140 y debo decir lo que es que se nota es que no tengo la de la de la espada de conan por ejemplo pero es que siento que es una espada bastante pesada que tienes que ser conan para poder utilizarla y manejarla de una forma bastante ágil no de bastante ligera porque es que para ser una katana la veo bastante noche es que ya podéis a mi lado el grosor es que lo estoy iniciando aquí porque es que sigo flipando de lo gruesa que es lo dicho intento manejarla y todo eso pero es que lo noto noto mucho el peso y si tuviera que pelear te digo yo que acabas cansándote bastante pues tienes que emplear muchísima fuerza para poder estar usándola de blanco se han pasado se han pasado no sé si realmente es así el diseño como dice la película se lo han hecho más grande o qué pero me parece una bestialidad de espada eso sí en cuanto des un estoque con ella al tío lo partes en dos porque entre la fuerza que empleas y lo que llega a pesar de esta espada es que me parece una auténtica locura es que vamos bestia me parece muy 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 tocha bueno pues lo que había dicho de la funda que tenemos esta funda así de cuero que no les he enseñado pues más de cerca y bueno pues la típica funda que te suelen venir en las espadas y como había mencionado antes si te lo colocas así detrás la verdad es que bastante bastante fácil de desenvainar porque coges y ya está ya la tienes desenvainada la verdad es que lo veo bastante cómodo y ahí en ese sentido sí que han acertado bastante a la hora de poder transportarla que bueno pues es un objeto de coleccionismo va a estar colgada en mi pared de colección de espadas de películas en serie porque evidentemente con esto no puede ir uno por la calle a menos pues que se lance un apocalipsis zombi aquí y bueno pues lo dicho yo la he conseguido por 20 euros en Wallapop pero bueno hay un montón de páginas de páginas web no eso todo pues en la ciudad de toledo y todo eso donde pues es factible que es fácil de conseguir pero bueno yo siempre recomiendo una tienda que se llama espadas y más que por donde suelo comprar mucho las espadas ahí porque la verdad es que me gusta muchísimo esta tienda el precio que suelen tenerla la cantidad de espadas que tienen que incluso tienen su propio forjador que incluso una espada que no encuentres yo la verdad es que tengo una que no la voy a poder conseguir porque está agotadísima he estado buscando todo eso y no la encuentro por ningún lado y es la espada de bueno la copes no de rey escorpión de aquí pues de la momia 2 y la verdad es que me gustaría muchísimo poder encargársela que me saquen el presupuesto y a ver por cuánto podría conseguir esa espada porque me encanta me flipa y me gustaría tenerla mucho en mi colección la verdad que hay muchas espadas pues eso que bueno pues no están a la venta y que bueno pues en caso de no encontrarla pues podéis poneros en contacto con la tienda y que bueno pues que os saquen un presupuesto la verdad es que eso me parece una auténtica maravilla no sólo venden espadas sino que forjan también sus propias armas de verdad que algo increíble y que bueno pues lo dicho dejaré en la caja de enlace pues el enlace para que podáis comprar esta espada por si no la tenéis por si os ha gustado y bueno pues la verdad es que yo la recomiendo no a pesar de que técnicamente sería difícil de manejar no de poder usar así que verdad que me parece una preciosidad y sobre todo para todos esos amantes del universo de marvel que bueno pues también de dc por ejemplo pues tengo aquí la espada de atenea de wonder woman me faltará por conseguir la mata de dioses y bueno pues también se agradece que en un universo de dc como de marvel pues tengamos también este tipo de armas no también me gustaría tener el vacío de thor también me gustaría tener el escudo de capitán américa no pues esas armas tan icónicas que bueno pues que viendo el fondo yo creo que mientras esté hablando pues seguramente habré estado conocido muchas de las armas que tengo yo aquí detrás y bueno pues creo que un poco más toque de lo que ha sido estamos siendo lo que ha sido esta espada de lo que es el personaje no de ojo de halcón y que bueno pues que ya sabéis que tiene la caja de comentario para dejarme que os ha parecido os ha gustado o no os ha gustado esperabais más esperabais menos la vais a comprar la tenéis ya sabéis cualquier cosa que queréis comentar yo encantado de leerlos y que intento pues compartamos nuestras opiniones y que bueno si os ha gustado este unboxing ya sabéis dejar un muy buen like a este vídeo para que yo lo sepa y que bueno pues que os de la opción de suscribiros para aprender uno de mis vídeos que sube este contenido que tanto no os que tanto no os encanta como es el mundo friki bueno pues en esta ocasión el universo de marvel el universo cinematográfico y bueno pues la película de en game y sobre todo el personaje de ojos de alcohol en su versión de thorny que lleva esta espada así que nada muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo que la fuerza se acompañe